Hola, ¿qué tal? Yo soy Kevlex y bienvenidos a Versus Raze por Music Battle. Raze me preparó un par de batallas en esta app, así que vamos a ver qué tan creativos se pusieron. ¿Listos? Y pues comenzamos con Bellaqueo Suave. La Celoso de Lele Pons versus PPP de Kevin O'Brien. Así que vamos a escuchar la primera, Celoso. Ok, ok, está bueno, está bueno. Y pues ahora PPP. Ok, pues definitivamente me quedo con PPP de Kevin O'Brien porque siento que me transmite mucho más flow y de hecho la he bailado mucho en fiestas. Y de hecho la voy a desbloquear para tenerla ya en mi app. Y pues seguimos con Vamos Pa' La Playa. Esta vez nos pusieron un reggaetoncito rico y pues se enfrenta a Azul de J Balvin versus Bonita de J Balvin con Jowell y Randy. Vamos a escuchar Azul. Ok, ok. Y ahora vamos a escuchar Bonita. Ok, esta vez me voy a quedar con Bonita porque me trae pues un momento que tuve con mis amigos cuando pues viajamos para la playa, fui con Piso. Y pues ya éramos súper adictos a esta canción en ese tiempo y la disfrutábamos muchísimo de hecho. Y pues seguimos con Quién Empiezas La Fiesta. En esta ocasión tenemos a Mera de Guayna versus Piki de Joey Montana. Así que vamos a escuchar Mera. Ok, ok. Está muy buena, está muy buena. Y pues vamos con Piki. Es que, ¿saben? Está muy duro porque siento que con las dos podría entrar en un mood para comenzar la fiesta. Pero definitivamente creo que me iría con Piki porque pues me encendería mucho a salir a bailar, ¿saben? Súper desbloqueada. Pues seguimos con Clásicas. En esta ocasión tenemos Frijolero de Molotov versus Eres de Café Tacuba. Pues comencemos con Frijolero. Ok. Y pues sigamos con Eres. Pues es que la tengo súper fácil porque siento que Eres la podría dedicar tranquilamente a una niña. Y pues definitivamente, perdón Molotov, pero me quedo con Eres de Café Tacuba. Y pues seguimos con lo mejor de J.D. Pantoja. En esta ocasión tenemos error de J.D. Pantoja versus hagamos las fases de J.D. Pantoja. Escuchemos error. Ok, ok, ok. Y pues sigamos con Hagamos las fases. Pues sinceramente no soy como que muy fan de la música de J.D. Pantoja. Pero siento que me gustó Hagamos las fases. Así que pues me quedo con esta ahí desbloqueada. Y pues Razers, eso fue todo. Acabo de crear una batalla llamada Bien Luqueados Pal Perreo en el perfil de Raze. Así que vayan a descargar la app y pues voten por su favorita. Yo soy Kevlex y hasta un próximo video.